Que no tengo lavadora ni secadora yo, aquí en este apartamento donde vivo. Entonces, tenemos que ir a una lavandería hoy para lavar la ropa también. Sí, porque normalmente pues voy a alguien que conozco con poquita ropa que tengo yo. Y a veces cuando no tengo tiempo, pues se pueden voltear los calzones también. Con la rayita de canela para el otro lado. Ustedes saben que estoy bromeando. Alguien nos dejó entrar en una alberca para que mi mamá disfrute un poquito de la alberca, para que nade. A mí también me encanta nadar, ¿saben ustedes eso? Miren, y le compré un sombrero a mi mamá. Miren, está bien bueno el sombrero. Le conseguí este sombrero en México. ¿Qué piensan ustedes de su sombrero de mi madre y de su vestido de la pulga en México que le conseguí? Esta es una alberca en unos apartamentos. La gente tiene y nos dejan usarla. Fabuloso. ¿Qué opinan de mi madre? ¿Quieren ver cómo me veo yo? Ok, ¿y qué tal yo? Ok, con mi sombrero también, protegiéndome del sol. Ok. ¿Qué tal mis piernas? Tengo piernas. Hay gente que dice, muchas veces, cuando me ven dicen, Padre, yo no sabía que tú tenías piernas. ¿Qué tal? Ok. Miren, mi mamá nada de cuachalota. Hasta tiene sus uñas pintadas. ¿No? ¿Qué tal? Nada de cuachalota. Con su pelo pintado de la tienda del dólar. Ok. En la tienda del dólar venden la pinta. Píntense los pelos, ustedes. Bueno. Bueno. Buenas tardes. Sí. Sí, soy yo. Ah, yo cuando estoy estreñido también me quiero ir a un viaje para ver Chicago. Yo voy a las fiestas, pero la gente no me invita porque dicen, no queremos ser un sacerdote en la fiesta para que no vea la borrachera y todo eso. Sí, ya he visto todo. No me sorprende. Yo no juzgo. Así es la vida. ¿No? En general, tiro en misa en general. Pero cuando voy a, o sea, tiro en general, ¿no? Que la gente tiene casas sucias o cosas así. Pero cuando voy a la casa yo soy muy callado. Pero baila la chona. No, obvio. Yo le viro bailando la chona. Un hombre viene de 32 años y le digo, ok, no se te levanta ahorita. ¿Ves pornografía? Claro, todos los días en su teléfono, en donde quiera, en su trabajo, comparten los amigos. ¿Qué es esto? Y luego, ¿cuántos hombres no pueden tener relaciones con sus mujeres? Ya. Dañados. Tienen que tener una película pornográfica para que se les funcione la cosa. Jóvenes, ojo. Siga viendo las cochinadas. Después vas a andar con pastillas. Y esas pastillas paran el corazón muchas veces. ¿Por qué están haciendo esto? Jabón me traen desodorante. Perfumes. Que me huelen las... Las... Las axilas. Me huelen los sobacos. Me chía la ardía. Me chía la ardía. ¿Por qué me tra... Yo me baño ahorita, ya que estoy aquí en Estados Unidos, me baño mucho. No les voy a decir cuánto, porque pues no lo ocupo tan mucho. Obviamente, porque ¿pa' qué? No... ¿Pa' qué? No... Necesitamos ahorrar agua. Obviamente. No, ¿pa' qué bañarse tanto? Cuando yo estaba creciendo, me bañaba yo una vez por semana. Aunque no lo ocupaba, una vez por semana. Aunque no lo ocupaba, una vez por semana nos bañaban cuando yo estaba creciendo. Y dormíamos todos juntos. En una sola cama. Pero son muy buenos recuerdos. Y todos... Por la comida, porque comíamos mucha col fermentada. ¿Ustedes conocen esa comida polaca? Sí, se llama col fermentada. Y te da, ¿sabes qué? Mucha... No... Te da mucha vitamina P2. Y eso produce el aire polaco. El aire polaco.